A lo largo del curso 2009-2010 en la Universidad Popular se organizan diferentes talleres dirigidos a todos los colectivos de la población. Entre la amplia oferta, uno de ellos es el curso de restauración. Los artículos que se exponen en la Casa de Cultura son muy variopintos, desde una zafra convertida en artículo de decoración, hasta baúles, tronas, mesas o servilleteros. Llama la atención una restaurada imagen de San Francisco de Asís, con los objetos expuestos traerá a la memoria a algunos visitantes, como era la decoración a comienzos del siglo XX. Para restaurar un mueble se necesita un arduo trabajo, ya que depende del estado del mismo y de si se desea actualizarlo o dejarlo en su estado natural. Para ello el alumnado, asesorado por su monitora, Ascensión García Marín, estudia la calidad de la madera para trabajar en ella. Con los conocimientos apropiados y cierta destreza manual, se consiguen excelentes resultados. En la mayoría de los casos empezamos decapándolo, quitándole las pinturas o barnices que tuviera el mueble, luego ya se lija, se tiñe, se barniza o se encera, en fin, ese es el proceso normal. Hay veces que hay que restaurar también lo que son los armazones, ya carpintería, que está el mueble afectado bien del armazón o tableros y eso, y hay que restaurarlo. Pero lo lógico, lo normal, suele ser el decapado, lijado, teñido y barnizado. En el taller de restauración de la Universidad Popular, para lograr una correcta reparación de los objetos, se aplican técnicas artesanales que respetan el estilo y la época en la que el mueble fue elaborado, utilizando materiales nobles, sea madera, hierro, bronce, cristal, entre otras. Marín comentó que el curso ha contado como novedad con el trabajo de tapizado. Este año se ha hecho algo que no se había hecho otros años, un sillón, se ha tapizado entero. En el curso este hacemos tapicería de toda clase, pero en ningún año se había hecho un sillón de estas características. Un avance que hemos hecho este año, sí. Por otro lado, la exposición se completa con los trabajos del taller de manualidades. Con una larga experiencia de más de 20 años, Cirkun Ramírez enseña a sus alumnos diferentes técnicas. Durante el presente curso han trabajado sobre todo la estampación en tela, decoración en cristal y otros. De todo, de todo han trabajado. Han trabajado vidrio, han trabajado porcelana rusa, es lo que no han tocado este año. Pues mira, figuras pintadas, han hecho platos para las navidades, incluso sin navidades. Bandejas, han hecho también jarrones, estampación en tela, la mantelería esa de la gartera también con pintada. Han hecho también una vidriera, pero claro, dice que tenía muchísima luz. Digo, trate aunque no sea nada más que una fotografía, pero tenían demasiada luz y no les salía bien. Hay figuras como un Sancho Panza, una menina, hasta un faraón y otros objetos singulares que se incluyen en la muestra que expone el alumnado del taller de manualidades de la Universidad Popular. Así, por segundo año consecutivo, el taller de grabado, dirigido por Juan Sánchez, expone trabajos realizados en diferentes técnicas que se pueden ver en la exposición de la Casa de Cultura. El primer año se dan técnicas que en los que no interviene el ácido, no se trabaja con ácido, y en el segundo año ya sí, ya todo tiene que ver con el ácido. Entonces ya se trabaja sobre cobre, sobre zinc, y ya es el agua fuerte propiamente dicho. Dijo que algunos alumnos han optado por realizar grabados que reflejan rincones emblemáticos de manzanares y otros por temas muy diversos. Hacen sus fotos, luego las manipulan y, bueno, pues sacan rincones que, aparte ya de ser un tema que es interesante, pero ya es un tema que lo han elegido y es un tema que tiene también un valor sentimental, porque es una cosa cercana y que forma parte de nosotros. Tanto Juan Sánchez como Asden García y Circul Ramírez valoraban el curso destacando el compañerismo y las buenas relaciones que se establecen en ellos, así como que se consiguen los objetivos que buscan sus participantes.